Cada 22 de agosto se celebra el Día del Bombero en México, esto en conmemoración a que en esta fecha se fundó el primer cuerpo de bomberos en el estado de Veracruz. Debemos de reconocer la labor de estas personas que día a día arriesgan su vida para resguardar la seguridad de todos los ciudadanos, esto en distintos desastres naturales, como incendios, temblores, deslaves de tierras por lluvias, inundaciones, entre otros. Recordemos, por ejemplo, el bombero perecido por el incendio en la refinería de Salina Cruz el pasado mes de junio. Festejemos a estos héroes que arriesgan su vida por todos los que se encuentran en peligro. MBM Televisión